But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed, thinking something, out of my nightmares, see me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead, then you'll get bored to kill me ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Duales MX ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales que estarán apareciendo justo en este momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!